Nosotros cumpliendo 22 años de nuestra institución y la verdad, hoy día llegando ya a sus actos, un acto central, que estamos acompañados de las escuelas, la verdad nos sentimos muy orgullosos de este día. Y nosotros trabajando, como siempre le decimos, en la parte comunitaria, trabajamos con el tema de todo el tema de más de merenderos, comedores, el centro de capacitación, el jardín de infantes que tenemos aquí en nuestra institución y bueno, también teniendo dos cooperativas de trabajo que al día todavía, bueno, estamos esperando trabajo. Es una oferta muy amplia la que se le da justamente a todas las personas, sobre todo con estas capacitaciones que pueden realizar y con la expansión hacia lo que es el barrio San José. Sí, la verdad que sí, nosotros, estas capacitaciones, nosotros buscamos que el aval sea del Ministerio de Trabajo para que el docente venga, también le damos una salida de trabajo al docente, como también al alumno, para que se pueda capacitar en cursos rápidos, cursos rápidos que hoy en el día ya se están entregando los certificados. ¿Cómo viene siendo, lo mencionaste, los merenderos, el merendero que tienen acá, cómo viene siendo el trabajo justamente en este sector, cuántos chicos están asistiendo y sobre todo con el tema de la mercadería, porque hay muchos comedores, merenderos, acá en la ciudad de Palpalá que han cerrado sus puertas, pero ustedes siguen trabajando con todo esto. Sí, nosotros, gracias a Dios y a provincia, nosotros tenemos el tema de nuestro comedor Luquitas, tenemos gracias a proveedores, los merenderos los tenemos en los barrios, tenemos cuatro o cinco merenderos que tenemos y funcionan realmente y donde los chicos van, están, como yo siempre le dije, una vez a la semana estamos dando porque no podemos dar dos veces a la semana a los merenderos, pero gracias a Dios estamos conteniendo gente y en distintos barrios. ¿Cuántos días lo venían haciendo? ¿Dos días antes? Antes sí, antes sí, dos días, pero hoy vos viste, la casualidad de la leña, el gas, no está para tener, viste, así que bueno, gracias a Dios y agradezco a todas las chicas de los merenderos, arcoíris, rayito de sol, los ángeles, continúan con sus respectivos trabajos y conteniendo, porque no todo es gratis, también lo hacen bastante a pulmón las chicas, así que bueno, nosotros nacimos así, esto no era nada antes en el año 2002, trabajábamos con merenderos, copa de leche y lo hacíamos a pulmón, así que hoy la verdad que nos sentimos muy orgullosos de tener lo que tenemos, por eso siempre damos una mano a todo que quiera que decimos cómo nacimos nosotros, sin tener nada al día como tenemos, al día de tener hoy lo que somos. Redujeron estos días justamente por lo que mencionaron el gas, la leña, la falta también de mercadería, que por allí no llega a alcanzar para los días que uno prevé, ¿cuántos chicos son los que acuden a estos merenderos? La verdad que están entre 30, 40, 50, es que no se sabe, viste, como son merenderos, los papás los mandan después de la sella a retirar, y se mantiene, se mantiene la verdad. En San José también están los merenderos y bastante bien, un día realizamos una tarea comunitaria en el barrio San José y la verdad que se acercó mucha gente, entonces uno ve la necesidad porque ustedes vieron también que regalamos ropas, todo. ¿Siguen aumentando el número de gente que se va acercando porque hay otros comedores merenderos, porque no tienen mercadería, cierran sus puertas? La verdad que sí, acá en Florida siempre es constante, no solamente la gente viene de acá de estos sectores, sino también de los barrios aledaños, Carolina, 23, otra señora que viene de la Escuela Patria, y la verdad que se acerca la gente, se acerca y la verdad. Es mucho la necesidad. Es la verdad, se acerca y la necesidad también.